Los jóvenes de este país han hecho todo, han hecho absolutamente todo, pero lo único que les ha quedado, lo único que les habéis dejado, lo único que nos habéis dejado es precariedad y desempleo. ¿Saben ustedes lo que es para una madre dejar que su hijo en edad de instituto, en edad de bachillerato o en edad de carrera esté trabajando por un salario de miseria? ¿Lo saben ustedes? ¿Saben ustedes lo que es el orgullo de una madre que ha visto como su hijo ha superado todas esas barreras y ha terminado la carrera? ¿Lo saben ustedes? Han ustedes fallado no solamente a los hijos, no solamente a los estudiantes, no solamente a los jóvenes, han fallado también a las madres. A las madres a las que solamente les han dejado la impotencia de ver que sus hijos economistas, abogados, psicólogos, médicos, biólogos, maestros, están en el paro o facturando sus maletas en el aeropuerto. Hace pocos días podíamos leer en un artículo del Financial Times una cita del profesor Josep Blanc, profesor de Psicología Social de la Universidad Autónoma de Barcelona, que decía, y cito textualmente, sin un trabajo seguro tu vida carece de certeza y seguridad. No puedes hacerte una idea de cuándo vas a poder tener hijos y formar una familia. Se pierde la capacidad de planificar y dirigir tu propia vida. La casa es como conducir un coche sin un volante. Y es que es eso a los que se ven abocados los jóvenes, que dejaron su casa, dejaron la casa de su familia, la casa de sus padres, para irse a estudiar fuera, para estudiar en la universidad. Y que han tenido que ver como en vez de conseguir un trabajo han tenido que volver a casa de los padres, porque era el colchón de su habitación antigua, era la única opción que les quedaba para no quedarse en la pobreza, para no quedarse en la calle. La suma de la crisis y del austericidio de las políticas laborales de los gobiernos, tanto de Zapatero como del Partido Popular, han condenado al exilio a más de 800.000 jóvenes en este país, que se han visto obligados a emigrar para encontrar un futuro. Estamos dejando que la generación más preparada de nuestra historia, jóvenes que han estudiado, no lo olvidemos, en la escuela pública y en la universidad pública, generen riqueza y bienestar en otros países y no en este. Es que no entienden que esa es la más nefasta de las políticas económicas y sociales. Sus políticas han sido desastrosas sin ningún tipo de paliativo. Ustedes solamente conciben a los jóvenes de este país como mano de obra barata, la mano de obra barata perfecta. No quieren construir un futuro, sino que de lo contrario están usando a los jóvenes como principal motor para el único plan que tienen ustedes para España, que es que sigamos siendo en los pies de Europa. Es bochornoso ver cómo el Partido Popular nos trae a esta Cámara una PNL que afirma textualmente que la lucha contra el fraude laboral y la creación de empleo estable y de calidad son una prioridad en su política. ¿Cómo se pueden reír así de los jóvenes españoles, de los jóvenes trabajadores? ¿Cómo se pueden reír así de la ciudadanía? ¿Cómo pueden ustedes hablar de fraude fiscal? ¿Cómo puede el Partido Popular hablar de fraude laboral o fiscal? Estamos en un momento histórico y en este momento histórico las condiciones laborales dignas han dejado de ser un derecho de todos los españoles para convertirse en un privilegio al que aspirar y por el que encima hay que dar las gracias. Y esto no es casualidad, sino que es fruto de sus políticas, de sus políticas de empleo, de las dos reformas laborales. Señorías, el Partido Popular y el Partido Socialista, esas reformas laborales tanto del Partido Popular como del Partido Socialista que han aplicado sin piedad contra los trabajadores de este país, han sido solamente para seguir produciendo beneficios en las grandes empresas. Sean sinceros, señorías, los contratos en prácticas en España han dejado de ser herramienta para la formación de nuestros jóvenes y se han convertido en una herramienta para seguir creando mano de obra barata, condenando a los jóvenes de nuestro país a seguir siendo trabajadores precarios. No me voy a extender mucho más, solamente les voy a decir que hemos presentado 12 enmiendas a esta proposición no de ley. Proposición no de ley que presenta una proposición no de ley que no dice absolutamente nada y que además por no hacer ni siquiera insta al Gobierno a hacer algo, sino que simplemente dice que el Congreso de los Diputados está dispuesto a seguir haciendo lo que ya venía haciendo. Por supuesto que estamos dispuestos a seguir haciendo lo que ya veníamos haciendo, pero no es suficiente con eso. No es suficiente con eso. Hay que seguir haciendo mucho más. Si quieren ustedes luchar contra el fraude de los contratos en prácticas, de las prácticas externas, lo primero que tienen que hacer es crear una campaña en la inspección de trabajo que dura al menos dos años para perseguir ese fraude en los contratos. Imponer sanciones más duras a las empresas que usen mal esos contratos, porque no podemos olvidarnos que estamos no solo hablando del futuro de este país, sino además de un colectivo que es un colectivo precario, que es un colectivo que nuestra propia normativa lo considera como vulnerable. Si estamos jugando con la vulnerabilidad y estamos jugando con el futuro de este país, impongamos sanciones más duras, creemos una nueva normativa alrededor de los contratos en práctica, impliquemos a la comunidad educativa en ese sentido y creemos un plan específico, la inspección de trabajo, que se dedique a estudiar cuáles son las causas y a imponer unas sanciones que son las que realmente se necesitan para hacer de los contratos en práctica unos contratos formativos y no unos contratos de precariedad laboral y de mano de obra barata, que es lo que ustedes están haciendo con la juventud de este país. Muchas gracias.